Listo, entonces buenas tardes a todos, entonces vale, entonces les presento mi trabajo que fue aceptado en el congreso latinoamericano de computación en el que se va a realizar en Panamá, este trabajo se llama análisis de la relación de entre multifactal y error, ustedes en redes complejas, entonces vamos a ver un poco de que se trata el problema, resulta que las redes complejas son sistemas reales que son modelados a través de grafos y esas redes las estudiamos a través de propiedades estructurales, esas propiedades estructurales pues vienen en si de la teoría de grafos y de acuerdo a los valores que tengan estas propiedades pues las podemos casificar en libres de escala, en mundo pequeño o aleatorias, y a partir de eso también se crean modelos para poder crear este tipo de redes, ¿cuál es la idea? Como los sistemas reales se modelan en redes, estos se clasifican y la idea es crear modelos que puedan replicar esos sistemas pues para poderlos estudiar, pues realizando modificaciones, ese tipo de cosas. Entonces, nuestro trabajo viene dado de que esas propiedades estructurales no tienen la suficiente, no tienen la suficiente digamos, verás, digamos, estudio de la estructura interna de la red para poderla como caracterizar de forma completa, por lo tanto, se presenta la dimensión fractal como una forma de caracterizar la estructura interna de las redes, más adelante cuando explique cómo se calcula lo podemos ver un poco. Ahora, ¿por qué es importante? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Hay que relacionar estas medidas de fractalidad, ¿cierto? Con la robustez de la red, ¿cierto? La robustez es una medida de la red a medida que ésta pierde en los dos. ¿Cuál es la idea? Que además de la dimensión fractal, o, bueno, multifractalidad que ofrece una caracterización interna de la red, se busca, ¿cierto? Estudiar la dinámica de la red a través de la fractalidad. Pues hay que decir que estos algoritmos son altamente costosos como ocasionalmente, digamos, por ejemplo, en las pruebas mías, una red de 8000, ¿no? De 8000 vértices, 12000 aristas, se tardaba alrededor de 11 días. Es bastante costoso. Entonces, hay algunos aspectos teóricos, ¿cierto? La dimensión fractal en que consiste, ¿cierto? Básicamente es mirar cómo es la variación de la masa de la red a medida que ésta se escala. Voy a presentarles con un pequeño ejemplo, ¿cierto? Supongan que la red, un segundito, supongan que la red es algo así, supongan que la red es algo así, problema de precisión, ¿cierto? Esta es una red cualquiera, bueno, parece que no está muy bien el lápiz que digamos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Del cálculo de la dimensión fractal. Básicamente se establecen unas cajas, ¿cierto? Unas cajas alrededor de la red, ¿cierto? Sigamos, si seleccionamos un centro cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, seleccionamos este como centro. Si tenemos una caja de radio 1, pues vamos a tener en ella 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? Hacer cajas de distinto tamaño y cubrir la red con eso. Con eso podemos calcular algo que se llama la densidad o masa de la red, ¿cierto? Que se llaman exponentes de masa y a partir de eso lo relacionamos y obtenemos la dimensión fractal. Eso es a grandes rasgos, ¿sí? Otra cosa es que en la multifractalidad estas cajas, ¿cierto? El número de nodos que hay en estas cajas se eleva a un factor Q, que el Q es un número real, ¿cierto? Aunque nosotros lo trabajamos como un número entero, ¿cierto? Como un número entero mayor o igual que 0, ¿sí? Mayor o igual que 0. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues obtenemos la dimensión fractal. A estos métodos se les conocen como de boss counting, o sea, de conteo de cajas, ¿sí? Hay dos estrategias, hay tres estrategias que se estudiaron en esta tesis, pues uno se llama boss counting pumpa, boss counting fitted size. En esas primeras se trata de que las cajas no se solapen, sin embargo, eso representa un mayor costo computacional, porque es necesario estar todo el tiempo, digamos, estar todo el tiempo verificando que un nodo no esté ya en una caja, entonces, pues, es muy costoso. Y tenemos otro que es el que tiene mejores resultados en la literatura en cuestión de complejidad computacional, que es el Sando. Básicamente, seleccionamos unos centros aleatorios, los metemos dentro de las cajas y no nos interesa si se lo lapan o no. Este es el algoritmo central de mi parte, ¿cierto? Otra cosa es el análisis de robustez, que el análisis de robustez, ¿en qué consiste? El análisis de robustez es mirar, ¿cierto? Dos cosas, a medida que la red pierde nodos, vamos a mirar dos cosas. Tamaño del componente gigante, que es el componente con eso más grande, inicialmente este es igual al tamaño de la red, y la distancia promedio entre un par de nodos, ¿cierto? Del componente gigante, ¿cierto? Eso es lo que uno estudia básicamente acá. Y para eso se coloca un índice, ¿sí? El índice de robustez se basa en la... en el componente de... del tamaño de objeto, ahora es path length, ¿cómo varía este a medida que la red va perdiendo nodos? Y este se resume con esta sumatoria, eso da un valor, entre más alto sea el valor, pues, más robusta de la red, ¿sí? Y nosotros, pues, examinamos tres estrategias de ataque, por grado, ¿cierto? Que primero se pierdan los nodos con mayor grado, por centralidad de los nodos que están presentes en los caminos más cortos o aleatorios, que los nodos se pierden aleatoriamente. Entonces, ¿qué resultados tenemos? Bueno, seleccionamos estos tipos de redes, ¿cierto? Tenemos de libres de escala, mundo pequeño, aleatoria, una red fractal, bueno, esa... la... esa las explicaré en otro momento, y redes observadas, pues, que son redes de iteraciones de proteínas de C-L-GAN, C-B-SY y E-COLI. Entonces, para esto, estudiamos varios algoritmos, ¿cierto? Entonces, estos son los... estas tres primeras líneas, ¿cierto? Estas líneas que pinto aquí son los tres principales. Los otros fueron unas variantes que dice, pues, de técnica de inteligencia artificial no entran aquí, pero... pero digamos que... lo importante ver aquí es que en sí, lo que es el Sandbox, que es el rojo, es muy parecido a los... a los otros dos. Entonces, pues, da una medida bastante buena, ¿cierto? Como lo indica la literatura. Entonces, ustedes pueden ver aquí una red libre de escala, ¿cierto? Lo interesante de esto es ver la variación de la curva, que ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Lo que estoy pintando, hay una curva. Es decir, que a medida que la red se escala, la dimensión fractal va presentando un cambio. Esto nos indica que hay muchas estructuras internas en la red, ¿cierto? Las cuales pueden ser caracterizadas, ¿sí? Tenemos la red de mundo pequeño, ¿cierto? Que tiene un comportamiento interesante, es que la variación de la dimensión fractal no es mucha, ¿sí? Observen la línea... la línea verde, ¿sí? Observen que la... la variación de la dimensión fractal no es mucha, a diferencia de las de redes de mundo... de libres de escala, lo que nos indica que internamente es una estructura compacta, tal y como se espera en la literatura. Y en el caso de la red aleatoria, la verdad, pues puede dar cualquiera de estos dos resultados, ¿cierto? Pero principalmente, en los experimentos realizados se encuentra que la dimensión fractal varía, pero pues no en gran medida. Igual una red aleatoria, pues eso no es aleatorio, eso no puede ser caracterizado. Bueno, esto es otra gráfica que tengo acá, y en el caso de la de robustez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir la dimensión... las dimensiones fractales a medida que la red pierde nodos. Vamos a perder 10% de acuerdo a cada estrategia de ataque y vamos a utilizar sandbox porque es el algoritmo más rápido, ¿sí? Porque si no, esto tardaría mucho. Es un algoritmo extremadamente costoso. Estas son las medidas de... las medidas de robustez. Si ustedes ven en la libre... leer libre de escala, cuando atacamos por grado, o atacamos por... atacamos especialmente por grado, ¿cierto? Van a ver que el índice es muy bajo, y eso es de esperarse porque las redes libres de escala se caracterizan por tener nodos altamente conectados. Si esos nodos se pierden, pues la red pierde su... digamos su estructura interna. Y así mismo pasa con el average patch length, ¿cierto? Ah, no, perdón, este es el libre de escala, ¿dónde está el average patch length? Ah, aquí está. El average patch length, como es de esperarse, ¿cierto? Si él pierde nodos importantes en la estrategia de grado, pues la distancia promedio va a aumentar porque esos nodos centrales que hacen los caminos más cortos, pues destruyen, digamos que... hagan de cuenta como si ustedes tuvieran que ir a la universidad. Y un nodo importante es el Valle de Lili. Entonces el Valle de Lili uno va muy derecho por la universidad, pero supongan que lo cierran, y toca tomar un desvío por la catorce paso ancho, lo que implica que el camino es más largo, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos quiere decir esa medida de distancia promedio. Bueno, aquí están para las redes aleatorias, bueno, esta está para... sigo con la aleatoria, esta es libre de escala, esta es de mundo pequeño, ¿cierto? Esta es de mundo pequeño. Bueno, esto no, esto no va aquí, esto es de genético, queda algo interesante por acá. Ah, bien. Podemos hablar de que las redes, de acuerdo a este estudio, las redes libres de escala pueden caracterizarse como objetos no monofractales, es decir, que hay estructuras internas que son componentes en la red. En el caso de las redes de mundo pequeño, pareciera que tendieran a ser monofractales, lo que implica que las redes son un... pues compactas, ¿sí? Y para estudiar, y para aterrizar todo este estudio, vamos a utilizar un diferencial de dimensión fractal, que consiste en coger la mínima dirección, la diferencia entre la mínima dirección fractal y la máxima dimensión fractal. Entonces, en el caso de las redes libres de escala, ustedes pueden observar que cuando yo ataco por centralidad, ¿cierto? Este verdecito y el... y este de color azul, ustedes observan que como que cae mucho. Eso quiere decir que la estructura interna está siendo destruida, ¿cierto? Quiere decir que la dinámica de la red depende enteramente, depende en gran medida de esos nodos que tienen mayor grado o que son los nodos más comunes en los caminos más cortos. En cada lugar, en el ataque aleatorio, si ustedes ven, la red conserva gran parte de su estructura. Pues ya después del 60% de perdida, ¿no? Pues ya es obvio que ya la red se empieza como a destruir. Acá tenemos en el caso de mundo pequeño, ¿cierto? En el caso de mundo pequeño, ustedes observan que no hay mucha variación. Es decir, que no importa la estrategia de ataque, la red conserva su estructura interna. Y en el caso de las redes de aleatoria, bueno, ni mucho que decir de parir los resultados. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? El análisis multifractal nos permite estudiar la topología, o sea, la estructura interna de la red y combinarlo con robustez nos permite examinar las dinámicas de la red. Esto tiene gran importancia en muchos estudios porque, por ejemplo, los sistemas de metro, los sistemas de transporte pueden ser modelados como redes y se ha encontrado que su comportamiento es libre de escala. Por ejemplo, el caso de internet, también el comportamiento es libre de escala. Tenemos que las redes de mundo pequeño tienden a ser monofractal o de estructura compacta, ¿cierto? Y la relación entre motilidad fractal y error de ustedes es que, gracias a esta combinación de estas dos cosas, podemos ofrecer una medida de la dinámica de la red, ¿cierto? De cómo la red, la estructura se comporta a medida que la red tiene cambios. Es decir, pues, que nodos internos fallan. Tocaría es estudiar de pronto, a medida que construye la red, cómo varía la multifractalidad social, eso es un trabajo de futuro. Y los tipos de ataque, pues, se encuentra que la red de mundo pequeño, realmente el tipo de ataque no hace mucha diferencia con respecto a su comportamiento de la dinámica de la red. En cambio, en el caso de la red libre de escala, pues, sí lo hace. Porque si usted destruye los nodos que tienen mayor comunicación, ¿cierto? O los nodos más conectados, la red se... la comunicación en la red se destruye, ¿sí? Bien. Trabajos futuros. Validación del análisis fructal fractal. Ese trabajo fue muy práctico, no se hizo un análisis matemático ni estadístico. Se puede hablar de... que esta tesis se puede hablar de que si uno quiere generar una red con cierta fractalidad, con cierta medida de fractalidad, se podría proponer un generador. Se requiere una estudia profundidad de riesgo de escala porque el análisis que se hizo aquí, pues, fue muy acotado. Fueron básicamente unas cuantas redes bajo el modelo de Varabasi. Y pensar en estrategias de pensamiento distribuido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el algoritmo Sandoz calcula las cajas muchas veces y se toma el promedio. Entonces, yo podría tener en distintos... en distintos equipos el cálculo de cada una de ellas, lo que reduciría el tiempo de cómputo de gran forma. ¿Sí? Y aquí unas referencias de... del trabajo. Pues, esto es básicamente la presentación de mi... de mi... pues, del trabajo que enviamos al Clay. No sé si tienen dudas, preguntas. Y los segundos son las preguntas. ¿Compañero? ¿Compañero? Y a mí lo que he dado cuenta en una de las cuestiones es que realmente todas dan valores son colineales, pero ninguna da un valor congreso. Entonces, pienso que todos son algoritmos que sirven para lo mismo. Algunos más costosos y otros menos. ¿Tienes ya algún algoritmo que proponer que rebata alguna de las cosas que se han visto en las... en las imágenes? Sí. Sí. De hecho, el algoritmo genético lo estoy refinando porque está presentando mejores resultados que... perdón, que los dos primeros algoritmos de la literatura. Sí. Y la pregunta que te voy a hacer ahora es ¿cómo sabes que son mejores? Porque, por lo visto, es que parece un valor que se mueve en una franja. No es un valor... no es un escalar, es, digamos, una nubecita de puntos que se mueve alrededor de un rango. Vale. Sí. Entiendo la... la observación. Lo que sucede con esta... con estos resultados que yo mostré, lo que pasa es que esta dimensión fractal se calcula es seleccionando centros aleatorios, ¿cierto? Y haciendo las cajas. Entonces, lo que se hace es repetirlo muchas veces para poder obtener como un valor promedio. Por eso es que las estrategias varían entre sí. Y, lamentablemente, no podía ser... digamos, yo hice apenas 200 repeticiones. En la literatura, por ejemplo, se hablan de mil, mil doscientas... más de mil repeticiones. El problema fue principalmente por capacidad de cómputo. ¿Sí? Porque me tomó alrededor de dos meses hacer todas estas pruebas que ustedes ven. Claro. Es súper costoso. Y otra preguntita más. Entre la componente gigante que dices que es la medida de la robustez, o sea, es como directamente proporcionada a la componente gigante. ¿Una estrategia alternativa? ¿No podría ser intentar calcular cuáles son las componentes dispersas? Sí. Ah, claro. Sí, iría un excelente enfoque. Le agradezco la tugerencia. No puedo abordar la contraparte. O sea, el problema dual. Estás mirando de tratar de medir la componente gigante, pero si te tratas también de localizar cuáles son las componentes que se están saliendo de esa componente gigante, que es un algoritmo que a lo mejor puede ser incluso más eficiente calcularlo. Entiendo. Entiendo, entiendo. No sé, se lo estaba pensando aquí mientras estaba describiendo la componente gigante. Solo es esa percepción la que tengo. Vale, igual. Estar en la idea. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una observación más que hacer. Y es que, bueno, inicialmente no sabemos que esta presentación iba a ser vía a Anaus. Entonces, bueno, hay que resolver porque para eso estamos, ¿cierto? Pero creo que la cuestión del audio también ayuda a que uno entienda más las cosas, a que pueda dar un mejor feedback. Y lo otro es que, no sé, Carlos lleva muchos años de experiencia haciendo presentación y esta vez sentí que le falta un poco más de contexto a la presentación. Es decir, yo conozco de multilateralidad porque he visto que él ha venido trabajando y he seguido el proceso, pero muchos de los que estamos aquí no. Entonces, finalmente esto es una presentación que se va a hacer para un público cualquiera en un congreso. Entonces, pues hay que darle un poquito más de feedback, el estado del arte, la problemática, algo muy pequeño y cómo lo resolvieron. Listo. ¿Sí? También como ese esquema de hacer la presentación. Y creo que ya un poco más, si alguien más quiere opinar algo, bienvenido sea. ¿Carlos? Sí, te escucho. No, igual, totalmente válido. Digamos que la hice un poco apresurada por, pues digamos que, pues, como la reunión se terminaba a las seis, entonces no quise como quitarles mucho tiempo. Listo. Ok. Bueno, te agradecemos mucho. Nos vemos en la próxima reunión. Y bueno, muchas gracias.